Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Guzmán Olmos, soy encargado del Museo de San Rafael Guizar, que dirige el Padre Rafael González, postulador de la causa de beatificación y de canonización. Me encuentro en el patio central del antiguo Palacio Episcopal, donde se tienen las instalaciones del Museo de San Rafael Guizar. El motivo de este video, en primer lugar, es para atender las indicaciones sanitarias provocadas por la contingencia del coronavirus. Así, para evitar contagios, también nosotros nos unimos a la campaña de Quédate en Casa. El segundo motivo de este video es para responder las preguntas que nos han hecho a través de las redes sociales y del grupo de difusión de WhatsApp, donde de manera oficial mandamos información tanto de San Rafael Guizar como del Padre Juan Manuel Martín del Campo, de quien también el Padre Rafael González es postulador de su proceso de beatificación y de canonización. ¿Cuál fue una de las preguntas que nos llegó? ¿Dónde se encuentran los restos de San Rafael Guizar? De entrada les puedo decir, se encuentran en la catedral. Eso es únicamente que tomo como preámbulo para poder dar a conocer toda la historia que gira en torno a la tumba de San Rafael Guizar. Si ustedes entran viendo del altar hacia la salida principal, del lado derecho se tiene la tumba de San Rafael Guizar. Cuando ustedes ingresan a ella, se van a encontrar con un octágono de herrería cubierto de madera y al frente se tiene el lienzo de la imagen oficial. De lado izquierdo van a encontrar una lápida de mármol cuya inscripción en latín se tiene el epitafio. ¿Qué dice su epitafio? Yace aquí Rafael digno del nombre de pastor, pues amante supo de Veracruz a las ovejas apacentar hasta el postrer instante. Él se opuso constante leyes injustas a catar. Del bando enemigo triunfante, no por las armas, no de guerra impía, no, sino por el blando amor divino que en su pecho ardía. Despreciador del oro, tuvo a Jesús por único tesoro, que amándole de suerte, dulce por Jesús le fue la vida, como dulce también le fue la muerte. Fíjense que ese epitafio que fue escrito por el padre Francisco Escobedo, mejor conocido como Tamiro Niceneo entre los arcades romanos, resume de una manera magistral la vida y muerte de San Rafael Guisa. Tuvo a Jesús por único tesoro, que amándole de suerte, dulce le fue la vida, como dulce le fue la muerte. Y aquí en el museo tenemos una fotografía también del momento en que celebraba su última misa dos horas antes de fallecer. Bueno, cuando fallece, él entre tantas cosas que dijo fue, cuando yo muera, quiero morir más pobres que los más pobres que los pobres a los cuales yo he asistido. Y en sus bolsillos únicamente tenía dos pesos. No había más. Murió tan pobre que ni siquiera tenía vendas para poder amortajarlo. Tuvieron que salir a buscar sábanas para poder, en la delegación de Escapotzalco, para poder amortajar su cuerpo. Posteriormente, fue tratado para su transporte de la Ciudad de México a la Ciudad de Jalapa. En el trayecto se encontraron en la parroquia de San Miguel, en la ciudad de Perote, en el pueblo de Perote. Allí hicieron unas pequeñas sonras fúnebres. Después salieron personas que vivían aledañas a la comunidad de Las Vigas. Quisieron hacer también honras fúnebres y quisieron sacar por la fuerza al ataúd. Sin embargo, don Prudencio Guizar, hermano de San Rafael y don Antonio Guizar, también hermano y obispo de Chihuahua, se bajaron de los carros en los que ambos venían para poder carmar los ánimos de la feligresía que se había enterado de que su protector, el obispo de los pobres, Rafael Guizar, había fallecido. Una vez que se calmaron los ánimos, continuó el trayecto. Entonces, cuando llegan a la comunidad entre Acajete y Piletas, fue completamente imposible detener a las personas. Sacaron por la fuerza el ataúd y se lo trajeron cargando, se les hizo de noche hasta la ciudad de Jalapa, en la catedral. Tal y como lo describe la biografía oficial, el padre Joaquín Antonio Peñalosa, dice lo siguiente, al otro día debió amanecer el pueblo de Veracruz sin flores, porque todo el camino se cubrió con flores para el paso de quien fuera su obispo y su protector. Como les cayó la noche, no había necesidad de que las luces de los vehículos indicaran el paso, porque las mismas velas y veladoras de los fieles que se acercaron a la carretera iluminaban el paso que tenía que seguir el ataúd de lo mismo. Cuando llega el cuerpo a la catedral de Jalapa, miles de personas ya se encontraban esperándolo, entre ellos sus pobres. Cuando fue sepultado, hicieron una casi pirámide de flores, de tantas flores que llevaron, incluso cuando fueron las labores de limpieza en el panteón. Retiraron todos los arreglos florales y dentro de ellos había uno con flores de mozote. La flor de mozote es una flor blanca y amarilla que sale en las malezas o a orillas de carretera y estaba amarrada con un mecate de listle y un papel, si quieren, un papel de estraza o un papel de lo más sencillo con un escrito que decía, para el obispo de los pobres, él nos conoce. Y de cierta manera ahí también se refleja el cariño y el agradecimiento que tiene la feligresía a San Rafael Guizar, que aún en estas fechas, hoy 11 de junio del 2020, tenemos. ¿Cómo lo vemos? A través de los 24 de octubre que las comunidades en donde asistió San Rafael Guizar ayudó, precisamente cuando fue lo del terremoto del 3 de enero de 1920. Cozautlán, Piedra Parada, Vaxla, Teocelo, son las comunidades que actualmente traen los arreglos florales monumentales que en la madrugada entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando los colocan y siempre en agradecimiento a San Rafael. Y como uno de los detalles que uno de esas comunidades tiene, en el caso de la comunidad de Piedra Parada, siempre ponen a San Rafael Guizar con su bastón. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta también que la enfermedad dentro de las enfermedades que San Rafael Guizar, que fue la flevitis, el forúnculo que tenía en la nuca que le impedía dormir acostado, también tenía el problema de flevitis y la llaga varicosa. Entonces, ese asunto sin cortar la diabetes provocaba que también él se apoyara con el bastón. Y por eso el pueblo de Piedra Parada tiende a recordar siempre y con mucho cariño a San Rafael Guizar con su bastón. Continúo con el recorrido de las sombras púnebres de San Rafael. Pasados 12 años de haber fallecido San Rafael, a través del cabildo que encabezaba Monseñor Manuel Pío López, sucesor de San Rafael Guizar y primer arzobispo de la arquidiócesis de Jalapa, él encargó las obras de exhumación a Don Justino de la Mora. Don Justino de la Mora fue uno de los brazos fuertes de San Rafael Guizar. Entonces, el canónimo, acompañado de unos sacerdotes, entre ellos el padre Carlos Valiente y el padre Ignacio Leonor Arroyo, y unos seminaristas, fueron en la noche para llevar a cabo los procesos de la exhumación. Sin embargo, es muy sabido que dentro de nuestra feligresía y de nuestra sociedad nunca falta el ojo y el oído anónimo. Alguien muy a distancia iba siguiendo sigilosamente lo que se estaba realizando. Se enteró que el cuerpo del obispo había sido encontrado en estado de incorrupción. Entonces, eso le llamó tanto la atención que puso en alerta a las autoridades. Entonces, cuando llegó esta noticia de que posiblemente habían encontrado el cuerpo de San Rafael en estado de incorrupción, el ayuntamiento implementó una pequeña comitiva de salubridad para ir a inspeccionar el cuerpo. Quien dirigió esa comitiva de salubridad era el entonces director del hospital civil, el doctor Solón Sajinese. Él, cuando llega, empieza a examinar el cuerpo y determina el estado de incorrupción. Dentro del peritaje, él anotó, pellizqué sus mejillas, aún conservaba su blándula. Abrí sus labios y aún conservaba sus piezas. Abrí sus ojos y aún conservaba el intenso azul. Esto se dio a conocer a los medios de comunicación. Cuando él dictaminó el estado de incorrupción, dijo de manera firme, vuelvan a sepultar ese cadáver. Ustedes iban a sacar los restos de un cadáver, no un cadáver, reinúmelo de inmediato. Sin embargo, la gente no lo permitió a tal grado que durante semanas y durante meses el cuerpo de San Rafael Isar estuvo expuesto al público y por la noticia de que todavía conservaba su blandura por las piezas, los ojos. Nunca falta el feligrés curioso que quería testerear el cuerpo de San Rafael. O bien las personas pasaban sus arreglos florales, en este caso rosas, sobre el cuerpo de San Rafael y rasgaba las vestiduras. ¿Qué fue lo que sucedió? Se colocó dentro de una urna de vidrio con marcos de bronce, que es la que actualmente nosotros tenemos exhibida aquí en el Museo de San Rafael, para cuidar el cuerpo. Sin embargo, ¿qué sucedió? Las personas comenzaron a colocar sus arreglos florales que en la mayor parte de ocasiones iban escurriendo de agua y como los vidrios no estaban perfectamente sellados ni la tapa herméticamente sellada. Entonces, se empezaba a filtrar el agua. Esa agua empezó a generar hongo en la colchoneta que cagaba el cuerpo de San Rafael. Y entonces, Monseñor Manuel Pío López y con el cabildo que tenía, dijeron, no estamos preparados para tener una imagen así. Ante la falta de cuidado, será mejor volverlo a sepultar. Bueno, lo sepultaron. ¿Y qué sucedió después? Viene el proceso de verificación y de canonización. Ojo, todo candidato a los altares que se va a llevar a cabo un proceso de verificación y canonización. Se debe tener en cuenta que cuando fallece hay que esperar cinco años para que se pueda iniciar dicho proceso. Para que en ese tiempo se pueda determinar si aumenta o disminuye su fama de santidad, que es uno de los principales requisitos para poder iniciar el proceso de beatificación y canonización. La fama de santidad y el olor de la santidad. Entonces, por requisitos de la beatificación y canonización, el Vaticano requería una reliquia de primer grado para poder contenerla en las arcas de los santos. Pero dijeron las personas que se encontraban a cargo, ¿y qué vamos a hacer? Si el cuerpo está incorrupto, ni modo que lo mutilemos y tampoco ni modo de llevar todo el cuerpo al Vaticano, cuando entonces se tenía la presencia del postulador, el padre Agustín Fuentes. Con el paso del tiempo y ordenado por el entonces arzobispo de Jalapa, monseñor Sergio Beso Rivera, se hizo el cambio de postulador y entonces entra el padre Rafael González y tenía también esa tarea de poder obtener una reliquia de primer grado. Y dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? Y como ustedes saben, el padre Rafael es de acción, pues vamos a exhumar el cuerpo, vamos a abrir su tumba. Bueno, se llevaron una sorpresa que nadie se esperaba, por eso sorpresa. El cuerpo de San Rafael Isa ya no se encontraba en estado de incorrupción, únicamente se encontraban los restos óseos. Lo que sí se conservaba era el corazón, el corazón del cual se podía todavía percibir cierta esponjosidad en lo que es el cuerpo del músculo del corazón. Se podía ver a través de sus válvulas las cavidades ventriculares. Ese corazón fue envuelto en tela quirúrgica para su mejor conservación. Se colocó dentro de una urna de plata en forma de corazón y con resplandores, dentro de la cual hay un cilindro para poder contener de manera segura el corazón y no pudiera estar como badajo, rebotando por todos lados. ¿Por qué? Porque se tenía la noción de que posiblemente se llegara a beatificar y a canonizar a San Rafael. Sin embargo, esto no se podía adelantar al juicio de la iglesia. Entonces, el padre Rafael González, cuando pusieron el corazón en la urna, colocaron esa urna en el catafalco que está adentro del monumento marmoreo que hoy en día pueden observar sobre la superficie del suelo en la tumba de San Rafael. Fue sellada una tapa de mármol y se le puso un certificado. En la última apertura de la tumba, en el año 2002, donde un servidor tuvo la oportunidad de estar presente, pues habíamos acordado, en primer lugar, mantener el sigilo para no estar diciendo a todas las personas lo que teníamos que hacer, porque en este tipo de actividades siempre se generan muchas especulaciones y para evitar eso, entonces debíamos mantener cierto sigilo. ¿Qué sucedió entonces? Fuimos y abrimos la impresionantemente pesada tapa de mármol y entonces dije, bueno, pues vamos a conocer el cuerpo de San Rafael. Pues mi sorpresa fue que ya estaba adentro una caja de caoba de color negro, donde están perfectamente resguardados para la posteridad los huesos de San Rafael, y sobre esa caja sellada estaba el corazón. El postulador entonces lo que hizo fue, con mucho cuidado, retirar ese corazón y se mandó a limpiar por el cerro, que en algunas ocasiones llega a despedir la plata. Entonces, el padre Rafael González nos hizo leer un documento, un documento que había dentro de la tumba. Toda persona que ose abrir sin permiso expreso esta tumba, sin permiso expreso del arzobispo, esta tumba queda automáticamente excomulgada. Y nos volteamos a ver en ese momento y el padre nos dijo, no, tranquilos, aquí traigo el permiso del señor Sergio Beso, entonces arzobispo de Jalapa. Ese corazón se colocó sobre unas andas. ¿Por qué? Porque también uno de los deseos de San Rafael y Isa fue el siguiente, cuando yo muera, pediré a Dios nuestro señor, me permita seguir dando misiones desde el cielo para mi amada diócesis de Veracruz. Y bueno, pues quien ha tenido la oportunidad de estar presente en las visitas de San Rafael, cuando su corazón llega a algunas comunidades, podrá ver la cantidad de personas que aún reúne. En el caso, por ejemplo, antes de que se tuvieran las visitas del corazón, se hacían pláticas, se hacían conferencias y entonces, por ejemplo, puedo decirles de Córdoba. Córdoba había mandado hacer unos carteles gigantes y en todas las avenidas principales que tiene esa ciudad, muy bonita por cierto, ponían, un obispo santo nos visita. Fíjense, ¿desde cuándo se tenía ya el concepto de santidad de San Rafael, Isa? Para muchas personas fue el obispo santo, incluso en vida le decían el santo obispo de Veracruz, como esa viejita a la que le llamó la atención por decir, ¿qué haces aquí tan viejita y tan arrugadita? Tan viejita y tan arrugadita, ¿ya se vio usted que parece viejo chiles relleno? Así le dijo una viejita que estaba vendiendo chiles rellenos en una banqueta a San Rafael cuando él le preguntó, ¿qué está usted haciendo aquí tan viejita y tan arrugadita? Entonces, ante el regaño de la señora, San Rafael, Isa, se puso rojo, llevó sus manos a su barriga, que era costumbre hacerlo, y se empezó a reír y se fue, regañado, pero se fue, y bien sonrojado. Y entonces uno de los padres que iba con San Rafael le dice, señora, ¿qué se vio chiles rellenos del santo obispo de Veracruz? Y fíjense también el concepto de los sacerdotes que tenían de San Rafael, Isa. Regresando a la tumba, hoy en día decenas y centenas de fieles acuden todos los días a visitar el cuerpo de San Rafael. Desgraciadamente ahorita nos hemos visto mermados por la situación de la contingencia provocada por el coronavirus. Sin embargo, continúa San Rafael, Isa siendo el obispo de Veracruz en cuanto al cariño que se le tiene, y por ejemplo, se le puede decir el gordito, mi compadre, que muchos les dicen, ¿por qué sé esto? Porque aquí en la oficina de promoción para las causas de los santos nos llegan testimonios y expresiones hacia San Rafael, muchos les dicen el compadre. Por ejemplo, también guardamos los testimonios de todas las mamás y todos los papás que han hecho promesas de que si sus hijos nacen bien, les ponen el nombre de San Rafael. Por eso ahorita nosotros estamos en una generación de rafas y rafitas por la misma situación de que cuando se encuentran en situación de embarazo, van, buscan a San Rafael, Isa para encomendarles el buen nacimiento o bien el desarrollo óptimo del embarazo de la señora. ¿Por qué? Porque en el caso de cuando a San Rafael, Isa se le llevó el caso de la beatificación. Fue un caso llamado plefarofimosis familiar tipo 1 con síndrome de Dugovitz, que era un síndrome que transmiten los hombres, pero lo padecen las mujeres, párpados caídos, matriz deforme, matriz infantil que ni siquiera podían concebir. Y esta situación llegó una monja en Córdoba a decirles a esta familia que se acercaran a buscar la intercesión de San Rafael. Entonces, por algún hecho inexplicable, estas personas llegan a ser padres de familia de hoy en día un muchacho, ya casi señor, diríamos nosotros. Este tipo de casos que nosotros llevamos dentro de la oficina de promoción para las causas de los santos también, se tiene que llevar a Roma. Y Roma, a través de la red internacional de casos extraordinarios, conecta con el mundo a los médicos y eminencias científicas para poder determinar y encontrar una explicación al hecho que se está presentando como milagro. Si se encuentra dicha explicación, entonces se desecha esa propuesta como milagro. Sin embargo, cuando se tiene un hecho que la ciencia lo está explicando, pero se ve rebasado por un hecho completamente inexplicable, entonces cambia el asunto y el parecer de la iglesia y entonces se le llama milagro. Pero para ello hay estudios completamente escépticos de los cuales se investiga hasta el más último recurso para poder obtener precisamente esa explicación científica. Y repito, al no tenerla, entonces se le llama el milagro y se puede obtener el famoso título de la beatificación. En el caso de San Rafael Lizar fue el 29 de enero de 1995, llevada a cabo por su santidad San Juan Pablo II. Y en el caso de la canonización fue un caso de palatosquisi, de labio leporino y paladarendido. Igual, un caso de embarazo, presentaba la deformidad el niño, presentan todos los estudios, se le acercan a la intercesión de San Rafael y entonces el niño nace bien, se llevó nuevamente el proceso que acabo de describir. Lo resumo de esta manera. Para muchos, quizás la información que yo estoy manejando, incluso hasta propia para los sacerdotes, lo que estoy diciendo puede ser, bueno, ¿y qué está diciendo? Estoy respondiendo a las preguntas que a las redes sociales nos han llegado. Actualmente, dentro de la catedral que lleva, que tiene la tumba de San Rafael Lizar, como les decía, tiene visitas de todas partes del mundo y de esas todas partes del mundo también visitan su museo, donde nosotros llevamos a cabo la labor de difundir y mantener vivo el ejemplo de caridad de San Rafael Lizar, del amor con los pobres y sobre todo cabe destacar también que, por ejemplo, este antiguo palacio episcopal fue construido por el antecesor de San Rafael, el cuarto bispo de Veracruz, Monseñor Joaquín Arcadio Pagasa, quien fuera aquí también modificara la fachada de la catedral y por él es que hoy en día se tiene esa fachada. Cuando San Rafael Lizar llegó a este edificio, él decía, pero yo simplemente soy un mulo de Dios, un mulo que trabaja, ¿cómo voy a poder ocupar y llenar los zapatos de la intelectualidad de Monseñor Joaquín Arcadio Pagasa? Bueno, pero también, ¿cómo voy a poder vivir con estas comodidades que tiene este edificio sabiendo que mis feligreses, mis hijos, como también les decía a su pueblo de Veracruz, padecían? Entonces, le quitó todos los lujos a este edificio y lo convirtió en una central de abastos, dentro de los cuales las 24 horas del día estaba abierto el edificio, no vivíamos los tiempos que hoy estamos de inseguridad. Todas las personas que necesitaran víveres podían entrar y no había ni siquiera la necesidad de que alguien les estuviera dando raciones, como en algunos lados, a ver, ya te di esto, ahora te voy a dar esto, ya te di un kilo de frijol, pero es que me vienes a pedir otra vez frijol, si ya te di, no, aquí era, llévate lo que quieras. San Rafael Gizar sabía y conocía muy bien a su pueblo y el pueblo conocía muy bien a San Rafael Gizar, tanto que él confiaba en ellos y tanto que ellos respetaban mucho también lo de San Rafael Gizar porque sabían que tenían que ayudar a más personas. Entonces, las personas entraban con toda libertad y se podían llevar piloncillo, arroz, azúcar, lentejas, garbanzos, fruta, verdura que San Rafael Gizar mandaba comprar también aquí en los mercados de Jalapa y que las personas se podían llevar con toda la confianza del mundo. Actualmente, este edificio alberga distintas oficinas del Arquidiócesis de Jalapa. La primera, el Tribunal Eclesiástico de Jalapa. La segunda, la Oficina de Comunicación Social del Arquidiócesis de Jalapa. También tiene una tienda de artículos religiosos y souvenirs para todo aquel feligrés que esté interesado en adquirir alguno. Se tiene la redacción del Semanario Alégrate, también se tiene una oficina y una cabina de radio que es Radio Shalom, Radio por Internet del Arquidiócesis de Jalapa y desde luego la Oficina de Promoción para las Causas de los Santos donde se llevan a cabo los procesos de beatificación y canonización del padre Juan Manuel Martín del Campo. Se difunde la vida del padre Ángel Darío Acosta Zurita, sacerdote asesinado el 25 de julio de 1931 en el puerto de Veracruz, en la parroquia de la Asunción y desde luego damos a conocer en el museo la vida de San Rafael Gizar. Mantenemos su imagen y como es un museo religioso, también en muchas formas se ha estereotipado. ¿Por qué? Porque se piensa que al ingresar a un museo religioso nos vamos a enfrentar con el contenido de los 10 mandamientos, que te voy a enseñar la doctrina. No, aquí nosotros en primer lugar damos a conocer la vida del obispo de Veracruz, Rafael Gizar Valencia, damos a conocer su vida como hombre, como obispo, la historia del estado de Veracruz y los tiempos de la persecución religiosa, específicamente la década de los 20, en la década de los 30. Damos a conocer también las vidas de los obispos que han estado aquí desde que se eligió la diócesis de Veracruz en el año de 1864, empezando por don Francisco Suárez Peredo, don José María Mora Idaza, don Ignacio Suárez Peredo, hermano del primero y cuya mamá se encuentra sepultada también en la catedral. Don Joaquín Arcadio Pagasa, cuarto obispo de Veracruz, de quien también él fue un arcade romano, mejor conocido como Clearco Meonio, y que una de sus mejores obras es Los murmullos de la cepa, y que la pueden obtener en internet, pueden descargarla de manera gratuita. Los murmullos de la cepa, que es considerado uno de los mejores eventos literarios que tenemos aquí en Jalapa. San Rafael Guizar, el quinto obispo de Veracruz, el sucesor, Manuel Pío López, sexto obispo de Veracruz, y a su vez, primer arzobispo de Jalapa. Monseñor Emilio Abascal Esalmerón, Monseñor Sergio Beso Rivera, que recientemente fue llamado a la vida eterna y que también ostentó el título de cardenal, y actualmente dirigida esta arquidiócesis por Monseñor Hipólito Reyes Larios, que también ha permitido la construcción y las labores de remozamiento en este edificio para que aquí se tuviera el Museo de San Rafael Guizar. Hoy en día, el Museo de San Rafael se ha convertido en una joya. ¿Por qué le digo joya? Y la cajita musical, que es como me gusta de llamarle de cariño, porque en el salón, en el antiguo Salón Rosa, hoy en día ha llamado sala de conferencias Monseñor Sergio Beso, intitulado con también Virtus in Infirmitate, Fuerza en la Debilidad, que era el lema episcopal de Monseñor Sergio Beso. Llevamos a cabo actividades de difusión cultural, arte y ciencia. Hemos tenido coloquios científicos, exposiciones de arte, exposiciones de escultura, exposiciones de imágenes. Hemos tenido exposiciones fotográficas, presentaciones de libro, música, conciertos de música clásica, el coro de la universidad, música de cámara, recitales de arpa, recitales de piano y violín. Y tenemos también el gusto de ofrecer un piano de cola, un Stark del año de 1895 a toda la población, pero en este sentido son los músicos estudiados y letrados para poder precisamente apoyar en sus estudios y también de sus estudios y ya profesionistas, brindar a Jalapa música que nos hace recordar los tiempos que la Jalapa que se nos fue, se vivieron. Y hoy en día basta pasar junto del museo para que escuchen en nuestra caja musical a la joya del corazón de la capital. Les invito a que lo visiten de lunes a viernes, de lunes a sábado de 9 a 2 y de 4 a 8 y los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Lo único que les pedimos por favor es tengamos tantita paciencia porque estamos atendiendo también las indicaciones de las autoridades sanitarias. ¿Por qué? Por el coronavirus. Les recuerdo mi nombre, soy Andrés Guzmán, soy encargado del Museo de San Rafael y con mucho gusto también yo estoy a sus órdenes. ¡Buen día!